Pero bueno, más allá de eso, ya se encuentra con nosotros la abogada Jimena Bugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, a quien le doy la más cordial bienvenida. Abogada, buenos días, gracias por tomar la llamada. Bueno, ¿me escuchan? Ahí está. Ya se encuentra con nosotros la abogada Jimena Bugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Hablábamos del caso de la niña Fátima, que hoy se cumplen precisamente seis años de ese feminicidio en el que tres hombres la detuvieron cuando ella regresaba a su casa de la escuela y, pues, simple y llanamente abusaron de ella sexualmente y después, pues, la mataron. El cuerpo de ella apareció y seis años después, pues, hoy se va a dar un fallo muy importante en este caso de Fátima. Hoy en distintos medios de comunicación hay una campaña importante para el caso de Fátima. Así que le damos la más cordial bienvenida a la abogada. Bueno, ya se encuentra la abogada con nosotros. Abogada, buenos días, este, bienvenida. Tiene el micrón, ahí está. Ya, perdón. Ya, gracias, gracias, abogada Jimena Bugarte. Cuéntenos, abogada, ¿qué es lo que está en juego hoy en el caso de, pues, de Fátima, de la niña Fátima? Fátima Batinia, que, pues, Bariña, que tiene, que tenía doce años de edad cuando perdió la vida. Si fuera usted tan amable de platicarnos, ¿qué es lo que, qué se juega hoy? ¿Cuál es el fallo que habrá en el caso de ella, del caso de Fátima? Bueno, antes que nada, buenos días a ti, a todo tu auditorio. Muchas gracias por este espacio. Pues, ¿qué se juega hoy? Pues, nos parece que se juegan varias cosas, ¿no? En el sentido particular del caso del feminicidio de Fátima, se juega la posibilidad de que un tercer sujeto que ha sido acusado como el partícipe del feminicidio de Fátima, pues, obtenga o no una sentencia condenatoria. Cabe señalar que este sujeto ya había sido absuelto con anterioridad por unas pruebas de coartada que él mismo presentó y que, bueno, derivado de la reposición del procedimiento, esas pruebas han sido podidas ser analizadas con mucho mayor intensidad, no solamente por la fiscalía, sino y sobre todo por los peritos que fueron aportados por la familia, ¿no? A través de la asesoría jurídica que llevamos tanto el Instituto Mexicano como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y otros dos abogados, Carlos Solvere y Rodolfo Domínguez, pues, es el equipo que hemos acompañado este proceso y que, derivado de todo este desahogo, ¿no?, probatorio con altas especialidades técnicas y experticias de muy alto nivel, pues, nos parece que se ha demostrado, al menos ante el juez, lo que ya se ha desahogado, más allá de toda duda razonable, pues, que este sujeto, José Juan N., sí se encontraba en Lupita Casasviejas el 5 de febrero del 2015 y sí fue quien participó como la tercera persona señalada como responsable del feminicidio de Fátima. Sin embargo, pues, todo esto lo tendrá que valorar el juez de oralidad que conoció de esta reposición del procedimiento en conjunto con todo el demás caudal probatorio que ya había sido desahogado con anterioridad, esto es pruebas médicoforenses, necropsia, genética, testimoniales, etc., y, pues, tendrá que derivar ello en una sentencia. ¿Qué esperamos nosotras? Pues, una sentencia condenatoria, no nada más por una cuestión de buena voluntad, sino porque consideramos que, por un lado, existen las pruebas suficientes para demostrar el feminicidio de Fátima y la probable responsabilidad de este sujeto en su comisión. Y esa prueba de coartada, a nuestro parecer, ¿no?, derivado de las periciales técnicas que nosotras presentamos y desahogamos en juicio, pues, los videos con los que él pretendía ubicarse en un lugar distinto la fecha y hora de los hechos han quedado completamente carentes de algún valor jurídico por carecer de veracidad, de fiabilidad, de embismidad y de fiabilidad, ¿no? Eso es como una primera. Luego, yo creo que, en un segundo plano, lo que esperamos el día de hoy es una, pues, un descanso, un parcial descanso para la familia de Fátima. Han sido seis años desde la comisión del feminicidio de Fátima en que han tenido que pelear por el acceso a la justicia, han tenido que pasar ya dos veces por un juicio de oralidad, han tenido que estar en cientos de diligencias, ¿no?, relacionadas con el caso de la investigación de su hija Fátima, pero además, ¿no?, por otro lado, pues, han sido ya desplazados en tres ocasiones, ¿no?, una, en dos de ellas, adentro del Estado de México, una más fuera del Estado de México, en el Estado de Nuevo León, y, pues, lo más lamentable, quizá, de todo este proceso de violencia institucional y de todo lo que han tenido que vivir, además del feminicidio de Fátima, pues, fue el fallecimiento de su hijo Daniel, el pasado 24 de noviembre del 2020, por negligencia médica de los hospitales de Nuevo León, situación, pues, que ahorita ya se encuentra en una carpeta de investigación abierta ante la Fiscalía del Estado, pero, pues, creo que hoy también podemos esperar, pues, un alivio, un descanso parcial para la familia de Fátima, después de todo esto que han tenido que vivir desde el 5 de febrero del 2020. Perdón, ¿cuándo perdió Daniel la vida? El 24 de noviembre del 2020, el año pasado. Uf, qué barbaridad, qué tremenda historia. Jimena, explícanos una parte aquí con, pues, estamos hablando del caso de uno de los involucrados. ¿Qué es de los otros dos? Los otros dos, que son los hermanos Ataide, uno de ellos era menor de edad, al momento de la comisión de los hechos, menor de edad estoy diciendo 17 años, ¿no? Él fue juzgado bajo el sistema de justicia penal para adolescentes y se le impuso una medida de internamiento de 5 años, que es, digamos, la medida que se le impone a las personas menores de edad que cometen, pues, un delito que amerite pena privativa de la libertad. Y desafortunadamente, pues, esta medida de internamiento ya se vence el próximo año, entonces, pues, este sujeto saldrá libre el próximo año, a los 22, 23 años me parece que va a tener, ¿no? Y el otro... Perdón que te interrumpa en este caso. Hay algunas excepciones que se llegan a hacer, te pregunto, yo no soy abogado, en el caso de, pues, adolescentes que tienen 17 y que están por cumplir 18 años que, pues, se les considera dependiendo del delito, la imputibilidad puede ser como ya un adulto. En este caso no fue así, ni puede ser así. En este caso no fue así. Y me parece que ahorita, bueno, ya está cumpliendo una... digamos, esta medida de internamiento y ya no es posible revertirla, ¿no? Digamos, hasta ahorita tampoco es algo que hayamos nosotras como hecho alguna estrategia al respecto, más bien nos hemos concentrado mucho en la situación de la investigación de Fátima. En su momento, pues, analizaremos si hay alguna posibilidad de hacer algo en relación a esto, pero inicialmente, digamos, cuando nosotras todavía no conocíamos a la familia de Fátima, cuando se emite esta primer sentencia, pues, el procedimiento se llevó bajo las especificaciones del sistema de justicia penal para adolescentes y fue la medida que se le impuso. En realidad ya estaríamos ante una cosa juzgada, pues, ¿no? Incluso una sentencia que ya se está por cumplir. Entonces, bueno, si hay la posibilidad de algún recurso, pues, se analizará, pero hasta este momento, pues, no... nos parece que no la hay, ¿no? Desafortunadamente. Y, bueno, el otro sujeto... Sí, dime. No, no, eso, el otro hermano. El otro hermano fue sentenciado a 73 años, 8 meses de prisión. Se le aplicó una pena máxima, ¿no?, prevista en el Código Penal del Estado de México, solamente que hubo menor cantidad de años, considerando que ya había cumplido cierto número de años en prisión preventiva oficiosa, y se disminuye en esos años, ¿no? Eso es como una regla procesal a favor del reo. O sea, ¿qué edad tenía cuando fue, comitió el delito esta persona? La verdad no sé, creo que entre 21 y 22. Como no, no, como nosotras no llevamos nada relacionado con el juicio de estas dos personas, ¿no?, de los hermanos Alfaide, pues, digamos, los datos que tenemos son ya más bien en relación con la imposición de autos que hemos tenido de lo que ya se había hecho. Nosotras, en realidad, entramos a este caso, tanto observatorio como instituto, junto con los abogados, en el 2018, ¿no?, ya cuando había habido una sentencia absolutoria para José Juan N., y estaban a punto de dictar el amparo en revisión, o sea, ya la última instancia para que quedara firme esa sentencia absolutoria, y en realidad ahí fue cuando nosotras empezamos a intervenir en este proceso hace tres años. Ya, por tanto, si esta otra persona involucrada fue sentenciado a 70 años, ¿se esperaría en el caso de que el juez falle precisamente también en contra de este sujeto? Pues, ¿tendría que ser algo parecido en lo que toca la sentencia? Sí, sí, definitivamente sí, porque lo que se ha determinado es que hubo una participación conjunta, digamos, la mecánica de hechos que obra en las constancias de investigación señala que Fátima fue privada de su libertad ilegalmente, ¿no?, durante al menos media hora, 40 minutos, posteriormente fue llevada al bosque, fue torturada, fue violada, y ahí fue donde la privan, además de la vida, a través de tres piedras que le arrojan en la cabeza, y se determina por parte de la mecánica de hechos que en la comisión de todo esto, ¿no?, desde que la privan de la libertad hasta que la privan de la vida, participaron al menos tres personas, de manera conjunta, digamos, no es que uno haya como, la haya agarrado y otra la haya llevado y otra la haya cortado, digamos, se determina que hubo una participación conjunta en la comisión de todos estos hechos, considerándolo como un continuum, desde que la privan de la libertad hasta que la privan de la vida, y por lo tanto, pues la pena tendría que ser la misma que se le ha aplicado al ya sentenciado, ¿no?, al hermano Tairi. ¿Hoy será el fallo, usted se tiene idea, aproximadamente la hora? La audiencia es a las cinco, la audiencia en donde ya se va a dictar la sentencia es a las cinco de la tarde, en los juzgados de Lerma, y bueno, pues ahí ya, pues puede durar, no sé, una hora, menos o más, dependerá ya del juez. Pues sí, si te parece bien, Jimena Ugarte, nos gustaría invitarte, emplazarte también a retomar la entrevista el día de mañana, en el transcurso de la mañana, hacia las nueve, cero cinco, nueve diez de la mañana, si te parece bien, ¿puedes? Sí, claro que sí, sí, al parecer sí, si todo sale, sí, 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 con mucho gusto al horario, muchas gracias, sí. Ok, pues nos vemos mañana a las nueve, para ver qué dijo el juez, ojalá, ojalá todo salga favorable para este caso que ustedes han estado llevando, y para la, particularmente, para la familia de Fátima. Así que te mandamos un abrazo, Jimena, gracias por tomarnos la llamada, y seguimos en comunicación. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.